Estamos trabajando en ello, estamos lanzando una invitación muy atenta a toda la juventud. Últimamente estamos visitando los centros educativos más del nivel medio, tanto privados como públicos, para lanzarles esta invitación de pertenecer, de formar parte de la gran familia voluntaria, del voluntariado de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, específicamente para trabajar en el departamento de Quetzaltenango. Como parte del programa de reclutamiento de voluntarios, la Procuraduría de los Derechos Humanos ha programado para este fin de semana un gran evento dedicado a la juventud. Estamos planificando un evento juvenil, musical, para el sábado 25 del presente mes, en horas de la tarde, frente al parque de acá de Quetzaltenango. Van a haber grupos musicales, tenemos participación de algunos artistas, algunos invitados especiales, para hacer un último llamado a la juventud, para que se alisten, que se engrosen en esta tarea que nos corresponde a todas y a todos. Aparte de un derecho, es una obligación, siento yo, servirle a su comunidad, servirle a su municipio, a su departamento. Y creemos prudente tomar en cuenta la juventud. Ellos tienen un potencial inmenso, tienen muchos conocimientos, mucha energía, muchas ganas de trabajar. Y sabemos que es voluntario, pero que así es como se pueden dar a conocer, se pueden empezar a enterar de cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones como ciudadanos, ciudadanas. ¡Gracias!